Música Tiene mi Cuba un son y una cantina Hecha de caña en ron y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cuando va por el puerto siempre asoma Esperando el mensaje de una paloma El mar, el cielo hacen más marineros Porque hincharon las velas de aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado para borrar el pasado Que no me deja pensar, si yo pudiera cantar porque una pena me ahoga Yo recuerdo a todas horas mi Cuba, yo no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Oh, Cuba, hermosa, primorosa por qué, por qué sufres hoy tantos quebrantos Oh, patria mía, quién diría que tu cielo azul nublara, nublara el llanto Al contemplar tu ardiente sol, tus campos plenos de verdor Pienso en el tiempo aquel, en el tiempo aquel que fue Cuba En el susurro del palmar, se siente el eco El eco resonar de una voz de dolor, de amor que te llama y te dice Cuba, 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 Cuba